La solución a la ecuación es el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Para el primer paso, necesitamos simplificar ambos lados de la ecuación. Para esta ecuación, podemos simplificar el lado izquierdo de la ecuación borrando los paréntesis y combinando términos similares. Para borrar los paréntesis, distribuimos 8. Distribuyendo 8, tenemos 8 veces x, que es 8x. Menos 8 por 5, lo que nos da menos 40. Y aún tenemos menos 4 es igual a 28x menos 204. Observe que el lado derecho no está simplificado porque no tenemos términos similares. Pero tenemos términos similares a la izquierda, podemos combinar el negativo 40 y el negativo 4. Negativo 40 menos 4 es igual a negativo 44. Y por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a 8x menos 44 es igual a 28x menos 204. Y ahora para el siguiente paso, necesitamos sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Así es, ahora tenemos 8x a la izquierda y 28x a la derecha. Por lo tanto, podemos deshacer el positivo 28x restando 28x en ambos lados, o podemos deshacer el positivo 8x restando 8x en ambos lados. Normalmente, preferimos la variable en el lado izquierdo, así que sigamos y restemos 28x en ambos lados. Simplificando a la izquierda, 8x menos 28x es negativo 20x. Todavía tenemos menos 44 iguales en el lado derecho, 28x menos 28x es 0. El lado derecho se simplifica a 204 negativo. Aún aislando el término variable, necesitamos deshacer el menos 44 sumando 44 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 44 negativo más 44 es 0. El lado izquierdo se simplifica a negativo 20x, es igual al lado derecho, tenemos 204 negativo más 44. Observe que para esta suma, el 204 negativo va a superar al 44 positivo. Y como estamos agregando imágenes con signos diferentes, tenemos que restar los valores absolutos, para determinar cuánto pese el 204 negativo. Lo positivo 44. El valor absoluto de 204 negativo es 204. El valor absoluto 44 es 44 y ahora restamos. La diferencia aquí es 160. Pero debido a que el 204 nativo tenía el valor absoluto más grande, o porque supera el 44 positivo, la suma es 160 negativa. Y ahora para el último paso, multiplicamos o dividimos para resolver x. Y como negativo 20x significa negativo 20 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados por 20 negativos. Simplificando, negativo 20 dividido por sí mismo, simplifica el 1, una vez x es x. Tenemos x es igual a 160 negativo dividido por 20 negativo, que es igual a 8 positivo. La solución a la ecuación es x igual a 8, lo que significa que 8 satisfará la ecuación. Y sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo x por 8 en la ecuación original. Realizando la sustitución tenemos 8, multiplicado por la cantidad 8 menos 5. Y luego menos 4, que debe ser igual a 28 veces 8 menos 204. Evaluemos ambas expresiones usando la calculadora. La expresión de la izquierda es igual a 20. La expresión de la derecha también es igual a 20. Y dado que 20 es igual a 20 es cierto, esto verifica que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.